El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Bienvenidos a Paso a Paso. Todo el mundo atento, concentrado, pónganse cómodos porque esto arranca. Llamen a la mamá, a la abuelita, a los hijos, porque es momento de otro de nuestros paso a paso en todo este camino que recorremos en nuestra paternidad, maternidad, crianza, etcétera, etcétera. Buenas tardes, bienvenidos. Qué rico tenerlos ahí detrás de la pantalla, conectados hoy con Paso a Paso, una semana de especiales. Ayer hablamos del gateo y a excepción del gateo, de resto todos nuestros días serán especiales por invitados, por programación. Hoy, particularmente, dedicaremos nuestro programa a conversar con una persona muy experta en estos temas. No hay un tema particular, creo que se suman todos, se juntan todos. Y la invitación es para que ustedes llamen, escriban sobre todo, para que alcancemos a evacuar un mayor número de preguntas y de inquietudes que tengan que ver con el tema de crianza, sobre todo de familia, de límites, de disciplina y de todas esas incógnitas que siempre nos han manifestado a lo largo del transcurso de todos estos temas que hemos tocado en Paso a Paso. Mañana estaremos desde buen comienzo, invitados todos a que nos acompañen. En directo emitiremos desde allá, Pabellón Amarillo, los esperamos a todos en Plaza Mayor. Queremos contarles que hay programación especial, invitarlos de nuevo para que no se pierdan ese espacio. Pasado mañana haremos lo mismo, pero nos concentraremos en la razón de ser de este año del festival, que es las emociones de los niños. Hablaremos de las emociones, para ellos qué representa, cómo se manejan, los padres cómo entenderlas. En fin, tenemos una semana muy especial y remataremos el viernes conversando con Laura Gutmann, también especialista en familia. Hoy tendremos a Jesús Amaya, nuestro experto de hoy. Ya les dije, en temas de crianza, familia, límites, castigos, en fin. Emociones de los niños y de los papás, porque a uno le emociona tener en Paso a Paso invitados como los que acabamos de nombrar y como el que vamos a tener hoy. Con esa calidez del hombre mexicano, esa forma de hablar chévere, vamos a aprender muchas cosas y además, como nos gusta, hay sorpresita también, hay regalito. Hay regalito que nos trae nuestro invitado, para que nos conectemos con el tema, con una de las cosas, de las razones, de los argumentos, en las que él hace mucho énfasis. Aquí este video, ya volvemos. ¡Gracias! 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 El amor por lo material lo siembran los adultos. Hay que regar otras cositas, el espíritu, el corazón, la compañía, el juego con ellos. Niños hiperregalados. Decía el video, seguro todos conocen a un niño hiperregalado. ¿Lo conoce? Sí. Yo también. Cada vez más, cada vez un más. Y cada vez uno queda más mal porque sigue con esas mismas prácticas. ¿Y qué le parece lo difícil que se ha vuelto? Encontrar un buen regalo que sorprenda a un niño en una fiesta de cumpleaños. Ah, sí. Es todo un reto. Pero bueno, hoy nos concentramos en lo que nos apasiona a nosotros, prepararnos, acompañarnos como padres, pues para construir las bases sólidas para que los niños se desenvuelvan libres, felices y llenos de herramientas para hacerlo. Aquí está entonces El Experto. Invitamos a nuestro sede entonces al profesor, licenciado en educación, maestro en psicopedagogía, especialista en familia y crianza, el señor Jesús Amaya. Gracias. Bienvenido. Jesús, bienvenido, un gusto. ¿Cómo estás? Un placer. Gracias por la invitación. No, el placer es nuestro tenerlo aquí, sacar un espacio en su agenda en este Congreso Internacional de Buen Comienzo para estar con nosotros en paso a paso y masificar el mensaje. Cuéntele usted a la gente quién es Jesús Amaya. Antes que nada, pues agradecer la invitación. Realmente es un gran, gran honor estar en esta hermosa ciudad. No es la primera vez y realmente estoy rodeado de paisas, como dicen. Sí, paisas, paisitas. Extraordinarios, extraordinarios. Muchas gracias por todas las atenciones. Un servidor, tengo doctorado en educación, tengo un postdoctorado en el área del cerebro y el aprendizaje, enfatizando al aspecto de género, soy autor de 23 libros, yo voy a publicar dos más el próximo año. Maestro universitario y dedicado al proceso de la educación y sobre todo a la familia y el matrimonio. ¿Padre? Sí. Dos muchachos, 31 y 29. Bueno, ya va coronando. No, 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 no. Esto no se corona nunca, jamás. No, ni se dejan todas. Le faltan todas mis latinas. Leo hablaba ahorita que teníamos sorpresas, efectivamente. Así es. Jesús nos trajo, Jesús, Chucho, ¿cómo les dicen allá? No, Chucho, no. Chucho no hay puede. En México, Chucho trajo a cierto... Sí, claro, no, Chuy. Chuy, Chuy. Padres obedientes, hijos tiranos, una generación preocupada por ser amigos y que olvidan ser padres. Buen tema. Y este otro se llama Inteligencia de la Frustración, hay que traumarlos tantito. Me gusta ese subtítulo, hay que traumarlos tantito. Tantito, sí. Pues Jesús tiene aquí los libros, yo le voy a pedir que aquí en vivo y en directo nos los vaya firmando. Mientras yo le cuento a los televidentes cómo los vamos a entregar. La idea es que en este momento hay un post en Facebook anunciando la presencia del doctor Jesús Amaya con nosotros aquí en Paso a Paso. Queremos que comenten debajo para qué les ha servido paso a paso, de qué los ha sacado, qué les ha aportado en sus vidas a la de sus hijos. Cualquier comentario que quieran hacernos a propósito, de nuestro propósito como programa, lo pueden hacer ahí o en Instagram. En unos y en otros vamos a entregar un libro respectivamente, uno para los de Facebook, otro para los de Instagram, así que a comentar, a participar, a contarnos qué es lo que les ha sorprendido, qué les ha aportado de paso a paso. Están listas las publicaciones, bienvenidos entonces a participar. Esto estará disponible hasta mañana para que puedan participar también los que se unen a la repetición, que es mañana a las 7 de la mañana. También bienvenidos sus comentarios, estaremos esperando hasta mañana a la hora del directo para entregar entonces los libros que nos ha traído Jesús. Encantado, un placer. Arranquemos entonces de nuevo. Yo quiero saber por qué llegó usted a estos temas de crianza, pues por lo menos a apasionarse a tal punto de no solo ejercerlos como padre, sino a tratar de ayudar a otros padres a ser padres. Mire, alrededor del año 2000 regreso a México, soy de Monterrey, México. Estaba haciendo un doctorado en Estados Unidos, un postdoctorado y además me quedé trabajando, dando clases por allá. Cuando regreso a Monterrey, uno de mis trabajos era recoger a mis hijos a la escuela. Entonces, generalmente llegaba una hora, hora y media antes por el aspecto del tráfico. Me sentaba a leer, a trabajar un rato y observar, empecé a observar la salida de los niños y el recibimiento de los niños que sea a sus padres de familia. Un día me toca que un niño de primera y primaria, porque pregunté qué grado escolar estaba, 6 años de edad, aproximadamente 7, sale de la escuela, espera a su mamá, no más de 10, 15 minutos, y al momento de que llega su mamá, yo esperaba que la saludara. Y en vez de saludarla, el niño agarra la mochila y se la avienta a la mamá. Y le empieza a decir, abuela, porque tan tarde, mis hijos ya se fueron, tengo mucha hambre, es una tonta. Y yo esperaba que la mamá llegara y le diga, cóyese, aquí me respeta, soy su madre, a mí no me hable así. Hijito, perdóname, pero el tráfico no. Y de paso le agarró la mochila y se la va cargando. ¿Qué hora ha pasado, si así lo hemos dicho, a nuestros padres? ¿Qué hora ha pasado? Una respuesta muy diferente. Diferente, exactamente. Le reviento la boca. De entrada, de entrada, a mí me respeta y me... Exactamente, pones en orden al muchacho, así no me hablas. En fin, llegando a la casa te da una pequeña consecuencia, porque tienes que respetar a tu madre. Algo en donde le llame la atención corregir al niño respetuosamente, eso estoy de acuerdo, en donde el niño tenga la claridad de que esa conducta no es adecuada y enseñar al niño que debe responder ante ese momento de pequeña frustración. Porque claro, se hizo tarde la mamá, pero no es el motivo que el niño insultara a la mamá. Entonces, observé esa conducta y empiezo a observar que muchos de los niños eran iguales. Y empiezo a observar que no solamente en la ciudad de Monterrey, sino que empezaba al norte de México y empiezo a viajar a través del mundo y encuentro precisamente que es una característica mundial. No es parte de una zona, de una población. Vine aquí a Colombia hace muchos años y encontraba el mismo fenómeno, el mismo fenómeno, con otra dimensión. Pero empezamos nosotros a generar esto. Por eso el libro Padres Obedientes y Cijos Tiranos. ¿Por qué el título? Porque los papás que estamos aquí presentes cuando éramos pequeños, ¿a quién nos obedecíamos? Al papá. A los papás, ¿verdad? Claro. Y ahora que somos papás, ¿a quién nos padecemos? A los hijos. ¿Cómo que a los hijos? Al marido, muchacha, marido. Aprendamos, aprendamos. Es cierto, cambiamos un proceso en el proceso. Ahora son los niños. En Japón le llaman niños emperador, por ejemplo. Allá igualmente en Italia le llaman muchachos que son los reyes, por ejemplo. Entonces es un problema mundial que estamos viendo. Usted se puso a observar este fenómeno y efectivamente confirmó que era un problema mundial. Mundial, exactamente. ¿Encontró el por qué? Sí. Hay muchas razones, muchas, muchas razones. Pero voy a hablar rápidamente por el tiempo del programa. Es los papás, que somos adultos, por ejemplo. Cuando eras pequeño, ¿te daban todos tus papás? No, no. Yo siempre he hecho una cosa. Yo nunca tuve de todo, pero no me faltó nada. Yo lo sé, pero todo lo que querías, quiero... No, no, no. Había normas. Quiero tabletas, último celular. No, no, no. A mí no me tocó el celular. No, no me diga. Tan jovenazo que sea usted. Imagínese. Yo tengo que dar fila para el teléfono de disco todavía. Así es. Vivimos pequeñas carencias, ¿no? Vivimos un momento de pequeños fracasos, ¿me explico? Entonces, ahora que soy papá, que no sufra mi hijo como yo sufrí, que tenga lo que jamás tuve con mis hijos, entonces empezamos a ir a un extremo muy peligroso, porque nuestros padres en general vivimos una disciplina quizá estricta, firme y muchas veces física. A mí me tocó que me dieran con el cinto, ¿me explico? Y realmente... El cinto es la correa. La correa. ¿Aquí cómo se le dice? Correa. Ah, correa, perdón. Cinturón, sí. Cinturón. Con la chancla, pues. Andale, la chancla voladora. También. ¿Había chancla voladora aquí? Sí. ¿Nunca fallaban? Hasta agarrar chacla. Ah, sí, sí, sí. Boomerang. Volvía la mamá. La mamá la tiraba, le daba una y volvía a ella. De esa disciplina estricta, física, que no estoy de acuerdo tampoco, nos vamos ahora al otro extremo. Permisividad. Ahora son los niños los que gobiernan. Ahora son... Hay que pedirle permiso al niño para... ¿A qué restaurante vamos? ¿A dónde vamos de vacaciones? ¿Qué es lo que quiere, mijito? Al restaurante. Mil cosas. Entonces, empezamos a cambiar ese proceso. Que hay que buscar simplemente un punto de equilibrio. Hay algo... Ah, bueno, no. Hay algo, no. Hay alguien en la línea. Maritza, de inmediato. Mamá de María Antoni y Luciana. Bienvenida paso a paso. ¿Cómo están todos ustedes? Qué alegría comunicarme con este programa tan espectacular. Ah, nosotros felices de que te hayas comunicado con nosotros. Maritza, ¿tienes pregunta hoy para el doctor Chuy? Sí, en ese momento tengo mi niña de siete años que no sé ya con qué castigarla. Porque es que yo la castigo que con el televisor, que no me va a ver televisión, que le quito los juguetes, le quito todo. Porque tiene una problemática que en el colegio no me presta atención y entonces siempre es atrasada. En la casa es un poquito desordenada, pero es una niña muy... Bueno, es grosera, no es contestona. Y entonces todo se está reflejando en Luciana, que Luciana tiene dos años. Y María Antonia tiene siete. Entonces todo lo que hace María Antonia lo quiere hacer Luciana y entonces eso es una cosa tremenda. Entonces mi pregunta, qué pena, es ya qué hago para ver si ella asimila como el castigo para que no siga con el comportamiento que tiene. Muchas gracias, Maritza. Pues sí, efectivamente los padres hoy nos concentramos sobre todo en solucionar el día a día, en lograr que nos obedezcan. Es una de las grandes preocupaciones de los papás, cómo lograr que los hijos nos obedezcan. Aparecen incluso corrientes que hablan de la crianza, sin premios ni castigos. Y pues preguntas como la de Maritza que nos surgen a todos, ¿qué hacemos? Sí, mira, primera cosa que hay que analizar es si... Es María Antonieta, ¿verdad, la niña? Es María Antonia. María Antonia, perdón. María Antonia es o no puede o no quiere. Son dos cosas muy diferentes. Porque me comentaba que en la escuela no pone atención, que te distrae, un poco desordenada. Pudiera tener un elemento de concentración, de atención, niñas dispersas. Y no es que la niña sea mala, sino es que la niña biológicamente no puede controlar ese ambiente. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque aunque yo la castigue, jamás va a cambiar. Porque lo que tengo que hacer es ayudar a mi niña a que tenga un autocontrol. Que pueda en un momento dado a regular su propia conducta, primer lugar, porque los castigos jamás van a funcionar. Ahora, si la niña sí puede controlarse, pero no quiere, entonces ya es diferente. A ver, sí podemos utilizar pequeñas consecuencias. Pero si la niña, aunque haga el máximo esfuerzo por su misma biología, por su misma temperamento, no puede, pues tenemos que usar otras estrategias. Ahora, no me gusta la palabra castigo. Simplemente no es una palabra adecuada, sino que el niño tiene que vivir pequeñas consecuencias de su conducta. Es lo que tiene que vivir. Y uno de los elementos que tenemos que iniciar son lo que se llaman consecuencias naturales de su conducta. Voy a dar un ejemplo. Ahí en Monterrey, en su casa, tengo una oficina y tengo legos. Legos son piezas de plástico para armar. Sí. Sí, algo parecido a esto, pero que sea. Pero que tengo como dos mil legos. Tengo dos sobrinos, uno de cinco y otro de siete años. Y dice, tío, ¿nos prestas los legos? Yo creo que sí. Nomás que yo te enseño. Fíjate bien lo que tienes que hacer. A ver, una caja. Con tu manita agarra los legos que quieras jugar. ¿Quieres más legos? No pasa nada. Con tu manita agarra más legos. No me vacíes la caja. Porque si vacía la caja de todos los legos, ¿cuál es la consecuencia? Que ustedes recogen todos los legos. Tiradero. Me dice, ¿un tiradero tú? Llega la mamá. Me llevo a los niños, ¿no? Hasta que recojan el último. Ay, no, pobrecito, yo les ayudo. No, solitos. Tardaron dos horas en recoger todo. Dos horas. Siguiente fin de semana. Van los sobrinos. Tío, ¿nos prestas los legos? Claro que sí. Ahí están las cajas. ¿Qué hicieron? Con su manita, con su manita. Día uno, sin hacer el reguero. No les grité, no les pegué, ¿sí? Y además, realmente los respeté. Pero fui firme la consecuencia. El niño tiene que vivir pequeñas consecuencias. Si el niño hace a propósito del tiradero, pues es lógico que el niño recoja eso. No pasa nada. ¿Usted siente que estamos quizás sobreprotegiendo a los hijos? Totalmente de acuerdo. Hay una sobreprotección. Por lo mismo que vivimos de pequeños, en donde mi hijo no sufra, no tenga. En nuestro libro, hay que trabajarnos tantito, hablo mucho de eso, de cómo sobreprotegemos demasiado. No sé aquí, pero en México es muy común. Si mi hijo es portero y está en un partido, ¿dónde está papá y mamá? Atrás del arco. Atrás de la partería, del arco. ¿Y qué está haciendo? Como segundo director técnico. Exactamente. Y sale, agarra. Es que le meten gol. Pues que le meta, no pasa nada. De acá afuera le he hecho porras. Pero ¿por qué estoy detrás de él? Para que no le metan gol y no sufren. El niño tiene que aprender. El niño tiene que aprender a caerse y saber levantarse. Es algo muy importante. Pero como los papás de ahora no queremos que nuestro hijo sufra, entonces ¿qué hacemos con el caminito? Pues le tapo el agujerito, el pocito, la pirita se la quito para que el muchacho no cae. Y el problema llega cuando sea adolescente o adulto. Cuando ahora sí el muchacho se enfrente a problemas y el muchacho jamás, y no va a estar papá y mamá atrás de nosotros, va a ser un problemón. Ahí viene la depresión y la ansiedad y viene el suicidio. Bueno, hablaba usted de firmeza, de respeto también. Y en una de sus charlas le escuché algo como de que a los hijos hay que guiarlos como a un caballo, con dos riendas. ¿Cómo es el cuento? Mira, el educar a un hijo... Oye, y por cierto, ¿dónde viste mi video? Ah. Oiganme, hay que portarse bien. No es difícil encontrarlo usted en YouTube. Hay que portarse bien porque hasta acá llegan los videos. Qué barbaridad. ¿Va a que veas? No, qué barbaridad. Bueno, guiar o educar a un hijo o disciplinar es como guiar a un caballo. Guiar a un caballo uso dos riendas. ¿Es correcto mi término? ¿Riendas? Sí, señor. Usa dos riendas. Una rienda es de cariño, de amor, de diálogo. Pero la otra rienda es de estructura, es de orden, es de límites. Si al caballo no mal estima una rienda, pues se va a estar por un lado. Y si estima nomás la otra, se va a estar por otro lado. ¿Qué significa? Yo a mi hijo lo amo, lo respeto, pero soy firme. Respeto y firmeza son los dos puntos que tengo que estar manejando. Y ahora es mucho respeto, muchas segundas oportunidades y despuesito, y jamás somos firmes. Y es donde empezamos el problema. Ahí viene un problema y es un temor de los padres a ejercer permanentemente su autoridad por miedo a que sus hijos lo rechacen o no sean sus cómplices o quizá a veces los vean como mi papá es un tirano. Les tengan más respeto del normal. Y viene, y leo esto en su libro, una generación preocupada por ser amigos y que olvidan ser padres. ¿Uno no puede ser amigo de los padres si los padres amigos de sus hijos? A ver, aquí estamos dos conceptos bien diferentes. Amigos, miles. Miles de amigos. Aún más en el Facebook. Ahí tienes hasta 5 mil, 10 mil amigos. Amigos, montones. Padre y madre solamente uno. Nada más, es lo que tenemos. Y el ser padre no significa que no seamos amigos. El padre juega con el hijo, diáloga con el hijo, convive con el hijo, pero también aplica pequeñas consecuencias, también lo orienta, lo ordena. Es un proceso. Hace tres años, el secretario de Educación de Sudáfrica me invitó a dar unas conferencias, porque hay muchos problemas en Sudáfrica sobre esto. Y me invitó a unos safaris, safaris fotográficos, y voy a hablar rápidamente de uno que a mí me impacta y creo que es algo bien importante que conozcamos. Un safari fue Kruger. Kruger es el parque nacional más grande de Sudáfrica y uno de los más grandes del mundo. En el año 2009 encontraron rinocerontes blancos muertos. Nadie se explicó quién mataba a estos rinocerontes. Y el problema es que estos rinocerontes están en peligro de extinción. Empezaron a investigar quién mataba a estos rinocerontes y eran los elefantes. Los elefantes, sin ningún motivo, sin ninguna razón, mataban a estos rinocerontes. Empezaron a averiguar por qué, cuál es la razón que mataban a los elefantes. Y encontraron la razón. Estos elefantes crecieron sin roles, sin modelos, sin autoridad. Veinte años antes, en Kruger, había demasiados elefantes que estaban destruyendo toda la ecología. Para que tengamos una idea, por cada hectárea cuadrada debe ser un solo elefante. Si hay más elefantes por hectárea, destruyen o consumen el agua y la vegetación y no solamente pueden morir los elefantes, sino todos los animales. En aquel entonces había más de 15 elefantes. Entonces, querían llevarse a los otros parques. El problema es que no había camiones suficientemente grandes para llevarlos. ¿Y qué hicieron? Mataron a todos los adultos. A los abuelos, a los tíos, hermanos mayores, papá y mamá. A todos los adultos los mataron, pero dejaron vividos a los bebés. Porque los bebés eran más pequeños y eran fáciles y iban en camionetas. Después de 20 años, estos bebés son adolescentes, no tienen roles, modelos de autoridad. Y no solamente mataron a estos reinozantes blancos, empezaron a atacar a los turistas, destruir las aldeas. ¿Qué hicieron con ellos? Matarlos. Pero, después de varios meses, encontraron la solución. La solución fue traer tres elefantes adultos, pero no cualquiera, con autoridad. En seis meses, con los cines. Nuestros hijos necesitan elefantes adultos. Elefantes adultos que los orienten, que los corrijan con respeto, ¿me explico? Pero que estén presentes, hijito, no la riegues, hazlo por aquí, hazlo por acá. O sea, y el problema es que estos elefantes adultos ya no existen. Entonces, el muchacho crece como... Hay que conservar esa jerarquía. Un poco. Muy bien, vamos con una pausa muy cortica y ya volvemos con el profesor Jesús Amaya. Esta es la frase en paso a paso. Educa a tus hijos con un poco de hambre y un poco de frío. Esto es de Jesús Amaya, nuestro invitado de hoy. Ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí está en Mamarazzi, Luciana, Mateo, María Antonia y además en la línea está la mamá de otra María Antonia, distinta a la otra María Antonia que nos hallamos hoy. Día de María Antonia. Bienvenida, Lina, a paso a paso. Buenas tardes. Muchas gracias, pues porque no tengo sino como que agradecer. Ian tiene cuatro años y María Antonia tiene dos años. En mi caso nos ha servido mucho pues hablando. Si haces esto, te puede pasar esto y todo. Pero María Antonia tiene un carácter más fuerte. Pues fuerte de que ella se enoja y grita y se pone pues hasta morada. Cuando se pone así, yo la dejo. Yo la dejo que ella llore, que ella cuando se calme, pues hablamos. Pero María Antonia vamos a recoger los juguetes y los recogemos juntos y jugamos todo. Acabamos de recoger los juguetes y en el canástico vuelve y lo riega. Más allá, recogí y regué y ya. Entonces, en ese caso, ¿cómo haría yo? Como para que en la relación de ellos se llevan muy bien. De hecho, estuvimos hablando con Ian porque él decía que él era el papá de María Antonia. Entonces, mami, no le digas eso, que eso no se dice. Mami, tal cosa. Y que él hablaba, y que él hablaba, pues que no la regañara, que era que él le estaba enseñando. Entonces, ¿cómo haríamos? Como para que María Antonia también, pues, las cosas sean hablando y no teniéndola que poner en la sillita o como castigos, pues, como de separarlas. Me gusta. Y ya, muchas gracias. Lina, gracias a ti. A propósito, que dices que no tienes sino que agradecer, es la invitación que les estamos haciendo, que nos escriban en Facebook y en Instagram. ¿Para qué les ha servido este programa? ¿En qué los hemos acompañado? ¿Cuándo hemos estado ahí? ¿En qué hemos sido claves para que se lleven uno de estos dos libros de el profesor Chuy que nos acompaña hoy? Bueno, ya toca varios temas. Primero, las pataletas, nuevamente el obedecer y terminar con la sillita, el sofá, el rincón, el que alguna vez todos hemos usado. Así es, totalmente de acuerdo. Mira, tratando de contestar un poco la inquietud de la mamá de Lina, voy a poner un ejemplo. Imagínate que yo tengo dos hijos gemelos, hombres los dos. El mayor gemelo llega después de la escuela, llega a la casa, come y solo, solito, hace su tarea, cumple, obede, no pasa absolutamente nada. El otro hermanito, gemelo, más pequeño, llega de la escuela, come y no quiere hacer absolutamente nada y no quiere hacer la tarea. ¿Con cuál de los dos voy a ser un poquito más firme? ¿Con el primero o con el segundo? Pues con el segundo, o sea, ¿por qué? Porque los niños nacen con ciertos temperamentos, no porque un niño tenga, un hijo tenga ciertas características, los demás van a ser exactamente iguales. Los hijos son como los dedos de la mano, me explico, cada niño es totalmente diferente y no por ello nosotros cometimos un error, sino ya tienen cierta herencia y cierto comportamiento. Entonces, con ciertos hijos pues hay que ser un poquito más firmes, otros niños no tanto. ¿Por qué? Porque los dos son personalidades totalmente opuestas y no pasa absolutamente nada en este proceso de la educación. Y además de eso, si son hombre y mujer más diferentes todavía. Todavía un poquito más diferentes. Hay que educarlos distinto. Ah, claro, y más difícil la niña, aunque no lo crean. No, yo le creo. Sí, las niñas son difíciles, son tremendas niñas. Pero, el trato es diferente, pues más allá del comentario de Leo, ¿se educa distinto a los niños y a las niñas en cuanto a límites? Mira, voy a hablar en general, pero hay muchísimas excepciones. La niña generalmente tiende a ser más emocional en el proceso. Entonces, la niña llega a la casa, de la escuela y no quiere hacer la tarea. ¿Cómo hago que la niña haga la tarea? Una de las mejores formas se llama chantaje emocional. Hijita, la tarea que mira tu papá va a llegar cansado a la casa, tanto te quiere y si sabe que no hiciste la tarea, se va a ir triste, va a llorar, pobre tu padre. Y la niña, ay, sí, por eso el papi. ¿Y eso está bien? Está bien. Porque la niña... No nos sentimos culpables. No, para nada. No los estamos haciendo sentir culpables de que el papá va a llegar cansado. Le estoy haciendo conciencia a la niña de que hacer la tarea no solamente es buena para ella, sino también su papá va a estar contento. Ok. Ahora, el niño, hijito, la tarea que tu papá bien triste y... no vale, no vale. O sea, como que el chantaje no es para el niño. El niño necesita consecuencias. Hijito, no hay tarea, no hay televisión, no hay tarea, no hay amigos, no hay tablet. O sea, el niño tiene que empezar a vivir pequeños... Es diferente en el niño. Eso de quitarle la televisión, la tablet, los juegos que le gustan, los amigos, no es un castigo. No es castigo, son privilegios. Entran ahora los famosos derechos de los niños y los papás tenemos mucho miedo. Eh, te voy a acusar porque no salgo con los amigos y estás violentando mi derecho. No es un derecho, eso es un privilegio. Los derechos son alimentación, educación, cuidado, eso sí, no hay que tocarlos. Pero lo que es televisión, tableta, amigos, son privilegios que el niño se tiene que ganar. Y cumpliendo con ciertas obligaciones, el muchacho tiene esos privilegios y papás no se sientan mal porque así es la vida. ¿A poco cuando somos adultos vas a trabajar y por ser bonito y poner la sonrisita y llorar te van a dar el sueldo? No. O sea, no, es la vida. ¿Y cómo manejar las pataletas de las que hablaba hace María Antonia y todos los niños en este mundo? Unos más que otros. Vamos a ver lo que son las pataletas o rabietas o berrinches. Es un periodo totalmente normal de los niños. Empiezan alrededor de los dos años, dos años y medio hasta los cuatro, quizá cuatro y medio. Son reacciones de frustración normales del niño. Entonces, cuando un niño quiere algo, por ejemplo, vamos a la tienda, tiene una paleta y la mamá dice que no, ¿qué hace el niño? Berrinche. El berrinche, es ir al piso, patalear, a gritar. Es algo normal, no es algo que sea realmente fuera de lo común, es algo evolutivo. ¿A normal sería que no la hicieran? Que no la hicieran. Ok. Muy bien. Ahora, lo que tenemos que hacer es enseñar al niño que eso no es correcto. Entonces, ¿qué hago? Lo mejor es, como lo decía Lina, me alejo unos metros, lo observo, ¿sí? Se pone el moradito, azulito, no le pasa nada, déjenlo. Aún más hasta se duermen los niños. Hasta Donito me los llevo a la casa. No pasa nada, déjenlo. Pero si yo le empiezo a hablar y a decir, refuerzo es una conducta no deseada. Entonces, simplemente es alejarnos un poco, observar lo que no se lastime, que no lastime a otras personas o que no haga algún daño. Entonces, ahí sí hay que intervenir de otra forma. Peor que empezarles a decir y a consolarlos es darle el jugo. Exactamente. Le estoy diciendo y vamos a tener unos niños de cuatro años, muchachos de 25 años en el Berrinche. Como tengo una gran cantidad de adultos, ¿en serio? ¿Que no ha pasado la niñez? ¿Por qué? Porque no han sabido cómo tener este aspecto de autocontrol. Y el tema del sofá, de la silla, del rincón, al que yo creo que todos hemos mandado a los hijos o a veces nos arrepentimos de haberlo hecho. El tiempo fuera, la silla del pensar, del conciencia. Mira, funciona en ciertos aspectos. Cuando el niño está haciendo algo que le gusta, por ejemplo, está pintando, le gusta pintar y se porta mal, lo que tú quieras, el mandarlo a ese tiempo fuera, esa sillita de pensar, bien, porque lo alejo de una situación que a él lo refuerza, lo premia y le gusta. Pero si el niño, es un decir, no le gusta comer y lo mando a ese sofá o a esa silla, lo estoy premiando porque le estoy quitando el no comer, ¿me explico? Entonces, se está yendo allá y no estoy logrando la conducta del comer. Entonces, hay que tener un poco cuidado usar eso cuando la conducta, sobre todo, si el niño la desea, no hay problema. Muy bien. Tenemos una llamada, Moni, de Luz Amparo, mamá de David y de una niña que adivine cómo se llama. María Antonia. ¡Ah! Luz Amparo. Se pusieron de acuerdo las mamás de María Antonia para llamar a Pablo Paso. ¿Están muy desobedientes las María Antonia, ¿o qué? Pues un poquito. La semana pasada, Jacobos, todos los que quisiera. Hoy María Antonia. Hola. María Antonia, David, tiene 12 años y como dice el especialista, es verdad, son todos súper diferentes, es verdad, como los dedos de las manos son muy diferentes. David fue un niño muy calmado. Iba a hacer patalete y yo, bueno, si vamos a ir a la calle, no vamos a hacer esto, eso, y me entendía. María Antonia, a pesar de que tiene 13 meses, ya empezó a hacer patalete. Él ya le va a coger los cuadernos al hermano, empieza a patalear, entonces el hermanito le dice, bueno, pues María Antonia, eso a mí no me gusta, y David ya tiene 12 años, ella hay veces que le hace caso, como hay veces, mamá, mamá, yo no, estás haciendo patalete, María Antonia, entonces, ¿qué vamos a hacer con vos? De verdad que son súper diferentes, porque María Antonia sí es un poquito de temperamento más fuerte. Mi pregunta es al especialista, porque tengo unos familiares muy cercanos, que cuando la hija, pues ya ahorita la pelada, ya está, pues la niña, pues ya está adulta, cuando la niña se enojaba y era histérica, la metían en un tanque con agua, eso es normal, eso es qué, porque yo digo, eso pues yo no le haría eso a mi hija, pero ellos me dicen, vea, es que a Natalia le servía, a ella la echaban en el tanque y eso le servía, era como apagar el fuego, y a la histérica, pues qué hacía, o a la pataleta, qué hacía, eso es normal, muchas gracias. Normal, está bien. Mira, el objetivo, mira, voy a dar un ejemplo, cuando el niño nace, nace con impulsos, es normal que el niño nace con impulsos, quiere comer lo que él quiere, quiere dormirse a la hora que él quiere, no quiere hacer la tarea, no quiere ir a la escuela, es normal, o sea, el niño nace con impulsos, la cuestión que, la misión importante de nosotros adultos, es ayudarle a este niño, a controlar los impulsos, pero lo ayudamos, no a nivel externo, sino que el niño internamente, pueda controlarse por él mismo, si a la niña la pongo en una pileta de agua fría, pues claro que se controla, pero imagínate 40 años, cuando haga la rabieta, y meterla siempre en agua fría, pues no va a funcionar, no sé si me explico, o sea, lo que tenemos que hacer, es enseñarle a la niña, controlarse ella misma, el autocontrol es algo bien importante, lo que tenemos que hacer es, hay lo que es la meditación, la actividad física, el contar, o sea, hay muchas formas que le tengo que yo enseñar al niño, a que vaya regulando, su temperamento y su impulso. A propósito de eso, usted habla mucho, de que hoy en día, los padres nos dedicamos, como a prepararles el camino a los hijos, y no preparar a los hijos para el camino, ¿qué significa y eso cómo debería hacerse? Generalmente, uno de los grandes errores que cometemos nosotros, primero, voy a dar una idea. En paisa decimos, perdón, les damos el pescado y no les enseñamos a pescar. Así es, pero aquí, este, el pescado se lo das, ya cocido, sin espinas, aún más, la mamá primero lo, lo muerde tantito, que no tenga una espina, y se lo da ya, no más porque el muchacho lo trae, o sea, y el problema es que el preparar el camino, es algo que nosotros tenemos que cuidar. Ahora, este, nuestro hijo no quiere, no queremos que se caiga, que se tropiece, que tenga un pequeño fracaso, entonces, el camino lo preparamos, le quito el pocito, la piedrita que a lo mejor se va a tropecer, a lo mejor se lo hago a un lado, y al momento en que se va a caer, mejor lo pesco, para que no se me caiga. Entonces, uno de los errores es que nosotros estamos preparando el camino, entonces, la tiene muy fácil el niño ahora, ¿me explico? Entonces, y el error es ese, lo que tenemos que hacer, no es preparar el camino, es preparar al niño, al camino tan difícil que va a tocar. ¿Qué significa? Pues que pequeñas carencias, pequeños fracasos, pequeños aprendan a levantarse, el esfuerzo, la persistencia, o sea, esto es algo muy importante, que el niño tiene que aprender independientemente el camino que le toque, porque hasta qué edad vamos a estar nosotros preparando el camino. Exacto, estamos creando una dependencia ahí que... Y tenemos muchachos realmente de 30, 35, 40 años en la casa, muchachos mantenidos, que no terminan de estudiar, sin novia, levantarse todos los días a las 10, 11 de la mañana, sin hacer nada, ¿por qué? Porque nosotros lo preparamos a que el muchacho no se enfrente a este mundo, entonces, tenemos adultos que son todavía adolescentes y dependientes para toda la vida. Todavía nos queda un rato para conversar con Chuy, y queremos presentarle a usted una de nuestras secciones favoritas del programa. Se llaman Las Grandes Citas Pequeñitas, aquí un ejemplo. Organizando la fiesta de cumpleaños de Scarlett, dijo el papá, ¿por qué no hacemos tu fiesta de Hello Kitty? Pero es que Hello Kitty no asusta a nadie, y yo quiero una fiesta de cumpleaños que dé miedo. Lo dijo Scarlett Luján a sus 6 años, estas grandes citas, las frases con las que salen los niños, nos las pueden enviar a paso a paso arroba telemedellín punto TV. Ya volvemos. I0 blessing en la fiesta deumbleze a la Только Ahí teníamos a Celeste en Mamarazzi, traduzco lo que estaba diciendo, ya mi papá está enviando el mensaje en Facebook para ganarse el libro del profesor Jesús Amaya, aquí estamos viéndolos para que todos estén atentos. Seguimos aquí, Moni. Siguiente pregunta, a ver, de las 3.500. Tengo muchas preguntas, pero bueno, actualmente los padres nos concentramos mucho, digamos, en competir con nuestros hijos, en sentirnos muy orgullosos de que hacen esto o lo otro, o yo lo tengo en clases de esto, y de esto, y de esto, y ahora los niños casi que ni tiempo libre tienen. ¿Esa competencia es buena, es sana, ¿a qué lleva? ¿Más vale respetar el ritmo de cada niño? ¿Cómo funciona? Empiezan ahora lo que son las clases extracurriculares, que le llamamos en México, no sé cómo le llaman, iguales extracurriculares. Entonces el niño llega de la escuela a la casa, come, y como ejecutivo, la agenda, pero completita, al fútbol, al ballet, al tacuandó, y mil cosas el muchacho. Se encontraron los estudios que la sobresaturación impacta negativamente a estos niños. El niño tiene que tener tiempo libre para él, tiempo donde él se organice, se administre. Incluso se aburra. Se aburra. Gracias por la palabra. Gracias. Estos niños, ¿en serio? Estoy aburrido. Pues juega. Ay, juega conmigo. Pues que es solo aburrido. Pues juega. O sea, este es el elemento impactante, que estos chavos realmente los entretenemos. El problema es que lo estamos haciendo dependientes de los adultos en entretenerlos, hacerles la vida fácil, felices, cuando el niño tiene que ganarse todo eso. Y ese afán, porque el mío ya hizo, el mío ya tal otra, tal cosa. Lo felicito, le doy un aplausito y que bueno, el mío es diferente. Y no por ellos es uno mejor que otro. Pero también ese afán de llenarlos de actividades, es miedo a los papás de que se queden en la casa, y aquí viene otra duda, viendo televisión, pegados de una tableta, de un celular, es como para impedir que eso suceda. Totalmente, no, ese es el otro problema. O sea, el niño se queda en la casa, pero tiene cierto horario, ciertos ejercicios, ciertas actividades y ciertas tareas. O sea, no es el que esté el niño todo el día viendo televisión, o no en la tableta, definitivamente. El muchacho tiene que tener otro tipo también de actividades. Y el problema es que muchas veces ahora, para que el niño no esté dando lata, ¿sí es lata, correcto? Sí, está bien, se entiende perfectamente. Porque de repente. Aquí es no dar Lora, pues no dar Lidia. No dar Lidia, bueno, que no esté dando lata, empiezo a darle todo a los muchachos. Y qué bueno que de vez en cuando den lata un poco a los niños, ¿por qué? Porque eso indica que existen, que están vivos. Pero eso del tiempo en pantalla, ¿cómo lo manejamos ahora los papás? La Academia Americana de Pediatría dice lo siguiente, niños menores de dos años, nada, nada de tecnología. Pero nada, nada, nada. Se encuentran los estudios que por cada hora que el niño ve una pantalla, una hora, llámenle televisión, tableta, videojuegos, se incrementa un 10% la hiperactividad, se incrementa un 10% el déficit de atención. Entonces, los niños no están una hora, están siete, ocho horas diarias. Entonces, por eso tenemos un problemón en las escuelas. El niño con déficit de atención, el niño con impulsividad, no puede controlarse. O sea, ¿por qué? Porque nosotros estamos fomentando una vida al niño que esté de forma inmediata. Entonces, simplemente hay que regular un poco. Se concentra muy poquito tiempo en cada actividad. ¿Y qué tipo de juegos? Porque también ha cambiado mucho. Los niños, lo que reciben ahora en juegos, en videos, en redes sociales, es una cosa muy distinta a lo que nosotros tuvimos y tuvieron nuestros padres. ¿Y por qué no retomar esos elementos? Yo me acuerdo la Navidad pasada, mis sobrinos recibieron juegos electrónicos. No estuvieron ni dos minutos jugando. ¿Y saben con qué jugaron más? Con las cajas. Se la pasaron horas, horas con las cajas. Y luego recibieron un refrigerador nuevo con la caja. Olvídate, tres días, lo máximo. Era la casa, era la nave espacial, el ferrocruz. O sea, es increíble, me explico, porque el niño desarrolla la creatividad. Entonces, tenemos nosotros que fomentar, también estos muchachos, esos juegos básicos, el niño pueda construir y sea personal su juego. Muy bien. Vamos a la línea. Tenemos a Lina, mamá de Isabela. Bienvenida paso a paso. Lina. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo vas tú? Muy bien. Muy contenta con todo esto que están haciendo con estos especialistas que nos ayudan mucho para estar mejor con nuestros hijos. Mi pregunta es, yo tengo una niña de siete años, de ocho años recién cumplidos, y ella está diagnosticada con TDAH, déficit de atención y hiperactividad. Resulta que ella está, pues, con psicólogo, neuropsicólogo, psiquiatría, pues, todos los médicos que puedan. Tiene muchas, muchas consultas. Ella, cuando tiene la cita con el psicólogo, súper bien. Son súper amigas, súper bien, todo. Lo que pasa en el colegio con ella, es que ella se está poniendo agresiva. Se pone agresiva cuando hay como, tiene un alto nivel de frustración. Entonces, ella ya se pone a llorar y le pega a la compañerita. Con nosotros, con el papá y conmigo, ya ha estado cambiando. Somos una familia muy fortalecida. Ella es hija única. Somos una familia excelente. Pero ese es como el inconveniente que tenemos con ella, porque ella inmediatamente tiene un grado de frustración súper alto. Entonces, ella cualquier cosita ahí mismo explota. Explota, ya no, no le pueden, como, como, por ejemplo, ya le hacen una charla, ya le dicen, ay, Isabela, usted fue, usted fue. Entonces, ella, no, yo no fui. Pero, ¿por qué? ¿Por qué me meten a mí? O sea, se, inmediatamente se pone impulsiva y ha llegado, pues, a pegarle. Así es con las amiguitas. A lo mejor las amiguitas no quieren como hacerla sentir mal, pero ella se siente mal. O sea, yo no sé. Nosotros hemos hecho de todo y no sabemos cómo manejar esa situación cuando ella se pone así de grosera, porque ella mismo se pone tiesa, ella se, o sea, ella no tira con lo que da porque somos, yo creo, que los papás. Pero a veces llega como a esa situación de que uno no sabe ni qué hacen. Yo soy mami, cálmese. Usted no puede actuar así, respira profundo, cuenta hasta diez. O sea, todo, pues, uno va de la mano, pues, de la psicóloga y todo, pero a mí ya me afecta ese grado de frustración. Nosotros de pronto la molestábamos porque a ella no le gusta escribir y no le gusta colorear, pero es súper bien para las matemáticas, para español, o sea, en todo. Ella artística lo saca tres, de resto, y educación física, pero de resto todo es cuatro con cinco, cuatro con seis y hasta cinco. Entonces, el problema es que ella se queda atrasante. Y yo, no, mami, estoy muy triste, te estás quedando atrasada, estás botando todo. Entonces, la psicóloga, no, es que eso es por lo que ella tiene, ¿cierto? Pero entonces yo quisiera saber, ese método, pues, como de agresividad, qué puedo hacer en cuanto a este tema. Muy bien, Lina, muchas gracias. Generalmente, cuando un niño es diagnosticado con déficit de atención o hiperactividad, generalmente el lóbulo frontal, donde están las funciones ejecutivas, no madura. Este lóbulo frontal, su función más importante es físicamente controlar impulsos, manejar las frustraciones, jerarquía, persistencia, es un elemento fundamental que muchos de los niños no tienen. Entonces, no sé si este niño sea medicado o no, es un elemento que había que analizar, si se está haciendo medicado, si usa estratera, concerta, ritalino, qué tipo de medicamento está haciendo. Pero junto con eso, tiene que también tener una terapia, una terapia que regule la frustración. La frustración es como un músculo, que hay que ejercitarlo. ¿Y qué tenemos que hacer? Ponerle situaciones de pequeñas frustraciones y ayudarle a la niña en ese momento a manejar la frustración. ¿Sí me explico? Por ejemplo, la niña es capaz de hacer, por ejemplo, un ropecabezas de 10 piezas. Es un decir. La niña está haciendo ropecabezas y lleva 7 piezas y se frustra porque no puede las 3 más. Pues la niña no se levanta hasta que terminen las 3. Es que llore patalea, pues ni monijita, tienes que controlarte y terminar tu tarea. La niña ya logró 10 piezas, ahora una de 15 piezas. Ya logró 15 piezas, 20 piezas. Entonces, la niña tiene que ir poco a poco manejando ese elemento de frustración y ponerle situaciones. Los juegos infantiles antes eran eso. No sé qué tanto la niña juega porque el deporte, la actividad física ayuda mucho a regular muchas veces estos impulsos. No sé qué tipo de juegos hay aquí en Colombia, pero no sé si la traes o los escondidas. La llevan igual, sí. Entonces, antes jugábamos y perdíamos, ganábamos y íbamos jugando. Ahora como que los papás no quieren que pierda el niño y siempre gane y gane y gane, por eso muchas veces el niño no está acostumbrado a eso. Entonces, simplemente poner pequeñas situaciones de frustración, pequeñitas, y poco a poco que las vaya regulando. Chuy, ¿ha cambiado mucho el concepto de niñez? Lo que era antes, ¿hasta cuándo se es niño? ¿Qué es lo que ha pasado? Porque pareciera que vamos a mil. Sí, vamos a mil. Pero también hay niños que nunca dejan de ser niños. Ah, bueno, eso es otra cosa. Son mañosos, son niños mañosos, es otra cosa. Lo que es el proceso de la niñez, así, evolutivamente hablando, psicológicamente, es de los cero a los once años, ser niño. Pero como que ahora el niño no es de los cero a los once, ahora es de los cero a los cuatro o cinco años, porque a los seis, siete años, los papás empezamos a acelerar al niño como si fuera un adolescente. Y empiezan a tener privilegio adolescente. Y el problema no se queda ahí. Cuando este niño a los once o doce años empieza la pubertad, ya no quiere ser adolescente, ahora quiere ser adulto. Entonces, ahora los problemas de doce, trece, catorce años son problemas de hace veinte, treinta años, de muchachos de veintiuno, veintidós años, donde hay pornografía, donde hay alcoholismo, donde hay sexualidad. O sea, empezamos a acelerar a estos muchachos enormemente. Entonces, lo que tenemos que hacer es, por favor, respetemos el ritmo de los niños. Déjenme un ejemplo, no sé si ocurre aquí, pero en México ocurre mucho. Piñatas de niñas, cuatro o cinco años en spa. No sé si aquí hay spa. Sí, sí, sí. Piñatas de niñas de cuatro años en spa. Sí, 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 ocurre también. Ok, bueno. ¿Y qué hay? Maquillaje estrella, peinado fashion, masaje a la relajación con aceite de chocolate. Son niñas de cuatro o cinco años. Que sean niñas, que jueguen, que se sucien, que se batan. O sea, es importante. Pero no, la queremos ser princesitas muy tempranamente y la hacemos muy adolescentes, que esa es la presión, viene después a enfrentarse problemas en la adolescencia. Sí, cuando estábamos anunciando este programa, que usted nos iba a acompañar y pues para que los televidentes estuvieran muy pendientes, citamos una de sus frases célebres. No me diga, no me comprometa. Para tiempos duros, padres duros. Ajá, así es. ¿Eso qué traduce? Padres duros para tiempos duros. Ajá. Nuestros hijos se van a enfrentar a situaciones mucho más complejas, mucho más difíciles que a la que a nosotros nos tocó a esa edad. Se lo digo 100%. Problemas de depresión, de ansiedad, problemas de anorexia, problemas de abandono escolar, problemas emocionales, o sea, problemas fuertes. ¿Y qué necesitamos? Padres duros. Padres duros no significa que humillemos, que maltratemos, sino que cumplamos nuestra misión de ese caballo, de estar soltando y estirando. ¿Puedo dar un ejemplo rápido? Sí. Sí, tengo que decir. Educar a un hijo es también como volar un papalote, no sé de qué, papalote, cometa. Sí. ¿Cómo le llaman aquí? Sí, cometa. El cometa. ¿Has volado cometas? Sí. A ver, tienes el cometa en las manos. ¿Qué haces? ¿Sueltas tú el hilo? No, no, apenas cuando empieza a pedir. Ajá, ok. ¿Le vas soltando poco a poco? Sí. Si al momento de estarlo soltando poco a poco, empieza a temblar, el cometa, ¿qué hago? Le estiro. Recoge. ¿Por qué lo estiro? Para que no se caiga el piso. Para tener el control. Exactamente, y estirarlo para que no se me caiga. Educar a un hijo es como un cometa, hay que estarlo soltando, y al momento en que empieza a temblar, le estiro un poquito para que no se me caiga. Y es algo importante, nuestra vida es un soltar y estirar. Soltar y estirar a nuestro hijo para que nuestro hijo vaya madurando y creciendo. Así es. Y tenemos que prepararnos, pero ¿cómo preparar a nuestros hijos? Porque serán capaces nuestros hijos de... ¿Qué, Moni? Hay muchas preguntas en redes. Muchas, muchas. ¿Cuál tiene? Una, 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 una. Mi bebé tiene 11 meses, no duerme toda la noche, ya le he puesto los límites, que me ha dicho el pediatra, lo he dejado llorar, hasta la policía me han mandado y no sé quién es. Bien, aquí 11 meses de edad, sí hay que revisar el pediatra, o sea, es algo biológico del niño. Aquí no hay límites, por favor. Sí hay cierta mañita de los niños, pero realmente hay que revisar el pediatra. Mi hija Valeria de 10 años es demasiado perezosa para el colegio, ya no sé de qué manera incentivarla. Sí le gusta ir al colegio y dice que quiere que le vaya bien, pero llega atrasada. El problema, ya lo dijo ahí la palabra, muchas veces cuando el niño no tiene facilidades, cuando tiene lagunas académicas, pues el muchacho es apático, no quiere. Entonces hay que revisar, cómo anda su lectura, cómo anda su aritmética, su matemáticas, y si hay ciertos rezagos académicos, hay que ayudarle a recuperar. Y ya teniendo el niño éxito propio, vas a ver que le va a encantar ir a la escuela. Tengo una hija de 4 años y su hermanita tiene 10 meses. ¿Cómo hago para que puedan compartir? No le gusta compartir y es una de las cosas más difíciles que nos toca a los papás cuando llegan los hermanos, enseñarles a compartir. La cuestión es que desde que el niño nace o el hermanito nace, decirle hijita o hijito, vas a tener un hermanito, tú me vas a ayudar porque tú vas a ser el hermano mayor, la hermana mayor, ayúdame a cambiar el pañal, ayúdame a darle de comer, involucrarme en este proceso para que el niño no sienta este tipo de competencia. Y esta importantísima, ¿qué hacer cuando los papás no coinciden con la crianza de sus hijos? El uno dice una cosa, el otro dice... Puede ser causa de divorcio. Actualmente está llegando como la cuarta causa de divorcio en el mundo, el conflicto de cómo educar a un niño. Aquí no se vale, porque aquí generalmente la mamá es la mala ahora, el papá es el bueno. Es que mamá sí me da, es que mamá sí me da permiso, tú eres la mala, en cambio mi papá es el bueno. Y generamos un conflicto entre la pareja. Entonces lo que tenemos que hacer es, a ver, vamos a platicar. Los dos dicen sí o los dos dicen no, pero no se vale uno sí y otro no. Entonces tenemos que platicar como pareja para qué es lo que es mejor para nuestro hijo. A propósito de esta pregunta y para cerrar, ¿cuál debería ser el papel de los padres de hoy en día y cuál es en este momento? El padre es, primero, amor incondicional, eso es algo bien importante, a los hijos los amamos incondicionalmente, pero la relación es condicional. Amor incondicional, pero la relación es condicional. Hijito, ¿quieres salir? Hay que hacer esto. Hijito, ¿quieres esto? Para amanecerlo, hay que hacer otra cosa. Pero el amor siempre va a ser incondicional. Amor incondicional, relación condicional. Así es. Se nos acaba el tiempo. Si no alcanzaron, hay repetición de este programa. Mañana tendremos otro de sus especiales. Sigan ahí en Paso a Paso. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mañana, 8 de la mañana, su conferencia en el Congreso. Ahí estaremos. ¿Se llama cómo la conferencia? Padres ausentes, hijos desconectados y vacíos. Hablaremos de la tecnología. Padres ausentes, hijos desconectados y vacíos. 8 de la mañana, plazo mayor. Mejor dicho, ampliar este tema, nosotros estaremos en directo mañana desde el festival. Gracias por acompañarnos. Al doctor Chuy, muchas gracias. A usted gracias por la invitación y un placer estar en esta hermosa ciudad. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao.